listos para nuestra próxima entrevista, nuestro invitado lo vamos a conectar allí a través de videollamada porque se encuentra desde Jacopini, le vamos a dar la bienvenida a Ignacio Barrera que ya está con nosotros, bienvenido Ignacio, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo va? Buen día chicos, ¿cómo vas? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bueno, queremos saber de qué se trata esta propuesta que nos traes ahora Nacho Bien, perfecto, este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 le vamos a dar la bienvenida a la primavera con Jacopini Sur Fábrica nos dio la posibilidad de tener una liquidación de stock a precios de fábrica con un año de cuotas fijas y beneficios desde 400 mil a un millón de pesos Excelente, y en la línea Volkswagen, ¿verdad? En la línea Volkswagen, exacto El equipo López los va a estar esperando a partir de las 9 de la mañana de viernes, sábado y domingo de 9 a más o menos 19 horas con las mejores promociones y un agasajo imperdible Perfecto, bueno, mostranos un poquito, Ignacio, los autos que tenés ahí te digo, son una maravilla, contanos no hace falta que hagas un recorrido, obviamente sino mencionar los que estamos viendo allí en pantalla Bien, perfecto, este por ejemplo es el Polo Tren es ideal para un primer vehículo ¡Qué lindo! Un motor bastante confiable Sí, mirá, acérquense Ahí vamos, se ve divino, Nacho Viene con un diseño de reconta moderno y después un auto un poco más familiar que es el Volkswagen Virtus que es más o menos la misma línea solamente que viene con un baúl como para irnos de viaje o para tener los niños al colegio Bastante bonito Me encanta Perfecto Bien, para que sepan Sí Sí No, no, continúa, continúa Bien, para que sepan si no pueden venir que los vamos a estar esperando pueden hacer WhatsApp llamada perdida al 261-2760-488 y nuestros asesores van a estar comunicándose con ustedes Excelente Nosotros hemos compartido el número en pantalla así que todos los que estén viendo en este momento seguramente van a poder tomar nota para poder contactarse por allí Bueno, Nacho, entonces uno si tienen la oportunidad de visitarlos este fin de semana se va a encontrar con este agasajo va a tener la oportunidad de ver los vehículos y acceder a descuentos y bonificaciones ¿Nos querés contar un poquito más de esos montos? ¿De cuántos son los descuentos? Bien, el que venga este fin de semana va a tener un año de cuotas fijas y descuentos desde 400 mil hasta un millón, un millón y medio de pesos Es muchísimo, Nacho, un millón de pesos Es muchísimo, sí, es un montón eso es lo que nos da fábrica al equipo López para que este viernes, sábado y domingo puedan venir a compartirlo con nosotros y empezar a soñar con su cero kilómetro Además, el que tiene un usado nosotros quédense tranquilos que lo tomamos al mejor precio Bien Perfecto, las cuotas fijas son en pesos, ¿verdad, Nacho? Cuotas fijas y en pesos Y bueno, cabe recalcar de que es muy lindo ver los autos por internet es muy lindo ver qué tal son verlos en la calle pero bueno, este fin de semana también le vamos a dar la posibilidad que dentro de nuestro territorio manejen cualquier vehículo de la línea Volkswagen Ah, el test drive, está buenísimo porque ahí te sacás la duda de si ese auto es el ideal para vos Claro Está buenísimo Si que 3, 4 y 5, Nacho Exacto, por ejemplo Nos podemos acercar 2, 3 y 4 2, 3 y 4, perfecto Viernes 2, sábado 3, domingo 4 Si quieren, se pueden venir con la familia ponemos a los niños atrás ponemos el cochecito del bebé en el baúl y le damos la vuelta al territorio para que todos empecemos a soñar con el cero kilómetro Muy bien, Nacho, contanos dónde están ubicados la dirección para que quienes estén interesados se puedan acercar y comentarnos también de los horarios Por supuesto Bien, calle San Martín Sur al 600 a partir de las 9 de la mañana hasta las 19, 20, 21 horas nosotros los vamos a estar esperando comuníquense al WhatsApp y agenden su cita Perfecto, gracias Nacho gracias Giacopini por estas novedades que nos han comentado Beso grande que sea con todos los éxitos ojalá muchas familias mendocinas muchas gracias a ustedes bien, recuerden 261-2760-488 WhatsApp, perdida y coordinen su cita Gracias Nacho Excelente, gracias Nacho Saludos Gracias chicos Un abrazo Que tengan muy buen día